Muy buenas chicos y chicas, chicas y chicos, bienvenidos a Positive Climb. Bien, hoy os voy a traer un pequeño truco para LittleNapMap, que es básicamente cómo integrar las vistas del Google Maps dentro del propio LittleNapMap. Entonces yo para ello os voy a dejar un comentario fijado con un link, ¿vale? El link va a ser este archivo que tengo yo aquí, este que se llama Earth, es un archivo comprimido y simplemente lo que vamos a hacer es copiarlo, ir a nuestra carpeta de LittleNapMap, ¿vale? Yo voy a ir a mi carpeta de LittleNapMap, yo tengo aquí LittleNapMap, entonces entramos dentro de LittleNapMap, dentro de LittleNapMap, que redundante suena, pero es lo que hay. Vamos a la carpeta Data, dentro de Data nos vamos a la carpeta Maps y dentro de Maps nos vamos a la carpeta Earth. Vale, una vez que hemos llegado aquí, copiamos nuestro archivo, ya lo tenemos aquí, y ahora simplemente lo tenemos que descomprimir, así que botón derecho, extract here, y se nos agregan tres carpetas nuevas, estas de Google Maps, estas son las tres carpetas que vienen con el archivo comprimido. Así que ahora nos vamos a nuestro LittleNapMap, y aquí donde tenemos la opción de seleccionar el mapa que queremos ver, se nos habrá agregado tres nuevas vistas, el Google Maps Dev, el Google Maps Stat, ¿Esto para qué viene muy bien? Pues como os comenté en el anterior vídeo, cuando que hice el cómo crear un plan de vuelo VFR, pues si no conocías la zona a la hora de marcar los puntos, pues viene bien para ver el terreno y marcar puntos en lugares que luego tú reconozcas desde el simulador. Y bueno, este era el pequeño truco que os quería enseñar, el cómo mejorar el LittleNapMap. Espero que os sea de ayuda. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, pulgar para arriba, y suscríbete, que a mí me hace ilusión, y es una manera de apoyar el canal. Venga chicos, un saludo para todos.